hola a todos entonces ya teniendo instalado el apache maven y el jdk de java vamos a instalar vamos a instalar el motor de base de datos el postgres y luego vamos a instalar el apache tomcat entonces vamos primero con el postgres damos doble clic parece que no me está ejecutando bueno entonces vamos a hacer lo siguiente lo pegamos en C ok abrimos una consola de comandos de windows escribimos la ruta de donde pegamos el ejecutable ok ok en unos segundos se ejecutará ahí estaba el banner del programa ok 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 entonces ya tenemos aquí el asistente para instalarlo siguiente la ruta donde lo vamos a instalar vamos a instalar si perfecto si perfecto el directorio de los datos perfecto una contraseña entonces voy a instalar entonces voy a instalar una contraseña aquí configuración configuración la que queremos pero voy a instalar la configuración y regenerar por defecto instalar el pgsql el pgsql en la base de datos en temprillo siguiente, siguiente y listo ya está instalándose está instalándose está instalándose ok ok entonces ahora vamos a instalar el apache tomcat se lo pueden descargar de la página principal para windows existe pues el ejecutable de tomcat simplemente darle doble clic y ya empieza el asistente para la instalación aceptamos el la licencia vamos a escoger esto vamos a ponerle contraseña si lo deseamos voy a dejarlo así tal cual el puerto por defecto que trae el tomcat es el 8080 tal cual el archivo de programa del java entonces aquí está mirando donde está ubicado el java si queremos verificarlo hechos de programa acá está java next y next bueno bueno aquí vemos o mi triste esta esta carpeta el tipo de programa de tomcat perfecto perfecto ya tenemos nuestro apache tomcat instalado vamos a decirle que arranque de una vez para verificar que este funcionando vamos a abrir una explorador vamos a abrir una explorador vamos a escribir esta encendida con el standard ok esta encendida con el standard 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 8080 perfecto perfecto ahí ya tenemos instalado nuestro nuestro servicio de apache bueno entonces en el próximo en el próximo video vamos a ver como es la instalación del software de space no лично después mirä el buen Gracias.